Hola que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar como realizar una técnica de diseño con hilos. Esta técnica se utiliza muchísimo para pintar cuadros pero ahorita se está poniendo muy de moda hacerlo en las uñas. Así que vamos a comenzar esta uña colocando una capa de esmalte semipermanente de color blanco y curamos en la lámpara esta capa por 30 segundos. Después de sacar de lámpara vamos a aplicar una segunda capa del mismo color blanco. Si deseas también puedes ocupar cualquier otro color de tu preferencia. Esta segunda capa no la vamos a curar en la lámpara. Después vamos a colocar un pedacito de hilo o de algún cordón que tú tengas y lo vamos a esmaltar con los esmaltes semipermanentes de los colores que tú quieras. Yo decido utilizar para esta primera uña un color rosa, un naranja y un amarillo. Lo que estoy haciendo es dar color al cordón para después colocarlo encima de la uña y poder trabajar el diseño. Así que una vez que tengamos nuestro hilo o nuestro cordón con el color lo vamos a posicionar en la forma que nosotros querramos sobre la uña. En esta ocasión yo lo estoy haciendo un poquito como en círculo y luego alargado hacia el final. Y una vez que tengamos así el hilo vamos deslizando para que se formen estas vetas de color. Para la segunda uña voy a estar utilizando más colores porque quiero que quede realmente como si fueran los colores del arco iris. Así que vamos a estar esmaltando poco a poco el hilo con una cantidad muy pequeña para evitar desperdiciar producto. Este gel que se va quedando en el papel encerado igual después lo puedes seguir ocupando con más hilo. Ahorita te voy a mostrar cómo. Así que bueno aquí como puedes ver estoy colocando varios colores y una vez que tengamos de nuevo todos los colores ya o todo el hilo pigmentado con estos colores vamos a colocar nuestro hilo sobre la uña. Lo puedes colocar siempre en diferentes movimientos para que te queden todos los diseños distintos. Y bueno aquí lo que voy a hacer es colocarlo en forma como de S por así decirlo. Ahorita tú lo vas a ver mejor. Lo que hago es colocar la punta casi en la zona media de la uña un poquito más arriba y después lo voy como curveando el hilo. Una vez que tengo esto voy jalando el hilo y en cuanto llego al color entre... bueno tirando como más al color azul levanto el hilo y después en el verde vuelvo a deslizar. Y de esta manera podemos conseguir este tipo de efecto. Cada que termines de realizar un efecto mete a la lámpara la uña por 30 segundos para que ya no se mueva de lugar tu diseño. Ahora como puedes ver y como te decía cuando te sobre esmaltes semipermanente en el papel encerado puedes colocar otro hilo y así tomas el color pero ya no desperdicias producto. En esta ocasión lo voy a colocar mucho más alargado y los movimientos los voy a realizar hacia abajo conforme voy deslizando el hilo para que se haga como una forma mucho más larga de color. Y también metemos a la lámpara. Después vamos a estar sellando nuestras tres uñas con una capa de top coat y cada capa la curamos en la lámpara por 30 segundos. Con una capa es suficiente ya que estamos trabajando con gel este diseño así que no vamos a necesitar sellar con dos o con gel de construcción por ejemplo. Así que una vez que tengamos ya sellados nuestros diseños podemos colocar si queremos encima algún tipo de decoración como cristales, estoperoles. Yo voy a estar trabajando unos trazos muy sencillos con gel painting de color negro y primero lo que hago es contornear todas las uñas y después voy a estar trabajando unas pequeñas como gotitas o comillas solo para dar un detalle en negro y que haga un poquito como de contraste con el color de la base. Y una vez que terminamos de realizar estos trazos metemos a la lámpara por 60 segundos para asegurarnos de que queda el gel painting completamente curado. A continuación te voy a mostrar cómo se verían ya las tres uñas totalmente terminadas. Espero que este video te haya gustado, me lo pidieron muchísimo por mis mensajes de Instagram. Así que bueno sería todo por este video y nos vemos en el siguiente. Bye! Chau!